Palabekenik Palabekenik A la luz de la cadera vamos a celebrar, a la luz de la cadera vamos a celebrar. Esta es la esa pesta, vamos a provocar. A la luz de la cadera, vamos a celebrar. A la luz de la cadera, vamos a celebrar. Sí, 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 sí. Vámonos, yo me llevo el termo que te llevas el pan, vamos a cerrar, vamos a entrar y salir. Vámonos, yo me llevo el termo que te llevas el pan, vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar. ¿Vá a cerrar el mantel también?